Hola amigos, yo soy Borja Caponi, ¿qué tal estáis vosotros? Espero que muy bien y en este vídeo de hoy os traigo algo muy chulo, hecho con un flow y con un trance un trance diferente a otros vídeos, espero que os guste y que os deis cuenta de por qué digo lo que digo, cambia el humano, cambia el perro y antes de empezar con el vídeo, acordaros que podéis tener el 10% de descuento en vuestra compra online de Pienso su logo azul, os dejo por aquí la publicidad para que podáis meteros en la web directamente, código Borja10, 10% en tu pedido de Pienso su logo azul porque si no fuese bueno, no te lo recomendaría, también podéis seguir por el Instagram por aquí lo dejo también, porque prontito ponemos noticias, un montón de cosas súper importantes así que seguirme también por Instagram y si quieres a tu perro aprendo lo que piensa empezamos con el vídeo, dale caña y está establecido en esta sociedad que a los perros hay que tratarlos como a pequeños robots educados que se pueden conectar y desconectar a nuestro placer sin tener en cuenta su mente real de cánido y a su vez atribuyendo cualidades humanas racionales como la conciencia del mismo y de lo que está haciendo en muchas ocasiones también a propósito por esto digo siempre no se tome personal las acciones de su animal ya que él no entiende la mente abstracta y compleja del ser humano si pensamos que el perro es humano esperaremos respuestas humanas y por qué nos pasa esto, curioso verdad, ahora te lo explico esto ocurre por una explosión de endorfinas que en muchas ocasiones nos cuesta construir un pensamiento acorde a la verdadera mente de los perros los perros que viven con los humanos tienen que lidiar con nuestro estado mental ya dije en otros tantos vídeos tenemos más de 90.000 pensamientos al día y el perro se nutre de nuestro estado de ánimo ellos ven y sienten el mundo desde su prisma cuántico el mundo que nosotros no vemos ni podemos imaginar a no ser que quieras entenderlo un mundo de longitudes de onda, electricidad partículas del ambiente que sienten y detectan a través del olfato y de las vibraciones ultrasensoriales su capacidad auditiva es inmensa, totalmente superior a la nuestra además de analizar ese mundo que nosotros no podemos ver ni sentir de manera primitiva ya que tienen que experimentar qué es y qué consecuencia tiene cada sonido, olor y movimiento por lo tanto ellos no se están analizando todo el tiempo aprenden nuestra cara y a distinguir sus emociones que corresponden a ese gesto determinado y también, también al sonido y está claro que a todos nos ha ocurrido lo mismo de una manera o de otra pensar que el perro es humano y que el perro tiene que ser la herramienta natural por excelencia para encontrar nuestra mejor versión y así el perro te seguirá siempre hasta el fin del mundo y si usted no cree en sí mismo, su perro tampoco confiará en usted y entonces es cuando pensarán que mi perro tiene un problema de conducta está loco el perro que no confía en su humano se comporta de esta manera según su genotipo del carácter pueden ladrar a extraños y también querer atacarlos ya que se siente inseguro por protegerle a usted también en muchas ocasiones nos muerden a nosotros mismos a sus propios dueños ya que los perros disciplinan a los miembros de la manada que están en un rango inferior también en muchísimas ocasiones puede sufrir una desestructuración del orden jerárquico comúnmente llamada la ansiedad por separación y esto no es más que un intercambio de papeles el líder de la manada no se queda esperando a sus cachorros y menos aún a su fuente de alimento y de condicionamientos varios quiero decir que el perro está enganchado a nosotros y nos convertimos en los dispensadores del sistema si el perro no siente, no siente que usted es el organizador del sistema y el líder protector el perro hará lo que le venga en gana los perros detectan nuestras endorfinas y lo que los neurotransmisores están provocando en nuestro organismo ellos asocian y comprenden que nuestro estado de ánimo puede ser controlado cuando ellos quieran solo tienen que mirarte a los ojos y conseguir el cambio por ende su atención inmediata y esto crea en su cerebro condicionado una ansiedad constante es como si su dispensador de endorfinas estuviese a su disposición cuando él lo necesita por eso cuando lo pide y no consigue empleará recursos primitivos como ladrar, moverse rápido o incluso morder si los anteriores no le dieron resultado empezará a disciplinarnos constantemente y es cuando entonces nosotros entramos en una secuencia de emociones contradictorias que nos pueden llevar a una disonancia cognitiva se forma un bucle de tira y afloja entonces intentas explicarte por qué está pasando todo esto lo trato como un rey y no le falta de nada vive mejor que nosotros y ya es cuando decimos que a mi perro le pasa algo y tenemos un problema serio lo que en un principio fue la ilusión más grande del mundo tener un perro se ha convertido en un suplicio diario y todo por no aprender la psicología de los perros nada más el perro entra en nuestra vida por eso amigos es tan importante conocer el genotipo del carácter del perro que vamos a tener y así no diremos este perro me salió malo este perro está loco cuántas veces lo he escuchado a lo largo de mi vida y te digo tu perro no está loco simplemente que tú humano pensaste que todos los perros pueden tratarse de la misma manera porque en una ocasión te salió bien y esto no quiere decir que en esta ocasión tendrías la misma suerte he conocido a Golden Retrievers Supermansos y Sumisos y también todo lo contrario pensamos que cada raza es como nos han contado y es aquí cuando cometemos el primer error y pensar que una raza es de determinada manera después nos llevamos disgustos por no distinguir el genotipo del carácter que tienen todas las camadas de cánidos en el mundo ya sean de perros salvajes y cánidos salvajes como de perros adaptados a vivir con el ser humano también en perros temerosos como en individuos más propensos a dominar al ser humano y averiguar a través del juego quién es su maestro protector es decir mordernos y utilizar los recursos que son necesarios para aprender del ensayo error y adaptarse hasta dónde puede llegar en la jerarquía natural de los perros y el perro que se da cuenta y sabe en qué posición jerárquica está dentro de la manada sea de perros o humano perros siente yo estoy en esta posición y ya puedo vivir tranquilo y si hay humanos que piensan que los perros no sienten una estructura de jerarquía natural es decir cada uno tiene una misión dentro de la propia manada estos humanos que desnaturalizan al perro es mejor no tomarles en serio ya que en vez de aprender de perros se basan en controlar a los perros potenciando su cerebro condicionado en base a su especie al perro todo le condiciona por eso hay que crear el vínculo a través de la madre naturaleza del animal y no por medio de la psicología humana creando acciones robóticas de movimiento además el único sentido que tiene esta misión de humano adiestrando perros es el sentido que mi humano es un dispensador de comida y el humano tendrá esa sensación de falso control llegando a desnaturalizar al perro en todos sus espectros cognitivos naturales como por ejemplo creando el anclaje de ojos ya que es el humano que potencia su condicionamiento de acciones y se basa en que el perro utilice la vista como primer sentido construye en la mente del perro una base de ansiedad por esperar consecuencias automáticas por el condicionamiento de su humano y una comunicación totalmente falsa nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que los ojos van ligados al enfoque al enfoque sí pero del enfoque de la presa y el olfato que sería su primer sentido aprender que es cada olor ponente relajación olfato curiosidad ojos depredación y ansiedad los perros necesitan estar tranquilos para sentir el ambiente los perros que viven el mundo a través de la nariz son verdaderamente tranquilos ya que están en modo C tienen que sentir el ambiente que es a lo que están conectados el único motivo que impide que los humanos y los perros no se lleven bien es el ego humano que te impide ser curioso y no querer descubrir de lo que eres capaz y como siempre digo el perro te dice como te encuentras primero lo piensas luego lo dices y después lo manifiestas cambia el humano cambia el perro si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no lo abandones y recuerda el perro es una manifestación de tu pensamiento tu manifestación provoca una acción en el perro estamos conectados para bien o para mal si quieres aprender la mente del perro ya sabes donde encontrarme en Borja Caponi Academy y bueno amigos si te ha gustado el vídeo déjate un buen like para que el algoritmo haga efecto deja tu comentario también así te doy el corazón y bueno si quieres contactar conmigo muchas veces veo en los comentarios ay como te contacto por aquí te dejo la web www.borgacaponiacademy.com y como siempre digo si quieres ser tu perro aprende lo que piensa y no lo abandones nos vemos chao chau 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 chau